Hola chicos y chicas como están? Espero que estén muy pero que muy bien y pues bueno hoy vamos a hablar sobre la película de Sword Art and Night Progressive porque ya han salido estas semanitas ha estado saliendo nuevas noticias acerca de la película y bueno también aparte de la película de Orden and Scale que pues bueno simplemente ya hay más noticias bueno no hay noticias ya, bueno técnicamente si hay noticias muy importantes también sobre esta película pues para la gente que no la pudo ver pero pues bueno vamos a comenzar este con lo menos importante a lo más importante o técnicamente todo es muy importante pero pues bueno antes de también de comenzar con el video pues te recomiendo que me sigas aquí en el canal que les doy el video y todo eso y que le des a la campanita para que no te pierdas ningún video que está en esta semana o en estos días voy a estar subiendo videos muy importantes acerca de la película de Sword Art and Night Progressive de varias informaciones bueno y todo eso simplemente esperenlo y espero que también les guste ¿no? a ustedes pero bueno pues bueno para comenzar esta pequeña noticia por así decirlo vamos a hablar con la película de vamos a empezar hablando perdón con la película de Sword Art and Night Ordinal Scale que que es lo más importante de esta película si ya se estrenó pues bueno al parecer este Fumination ya por fin ha confirmado por así decirlo o ya confirmó ya mediante sus redes en su Instagram en su Twitter y todo eso ha confirmado de que la película de Sword Art and Night Ordinal Scale si llegará a Fumination doblada y subtitulada al español el día justamente el día de mañana yo lo estoy grabando este video el día 8 pero esta película llegará a Fumination tanto subtitulada y doblada al español el día 9 de febrero evidentemente y pues bueno esta es una gran oportunidad para la gente que no pudo ver esta película en su momento simplemente cuando se estrenó incluso por así decirlo podríamos decirlo que esto es un doblaje perdido porque yo realmente no sabía que había un doblaje al español de esta película y al parecer varia gente no se enteró simplemente bueno yo cuando revisé las redes sociales y todo eso mucha gente no sabía que esta película si estaba o si se llegó a subtitular bueno si se llegó perdón a doblar al español y que incluso muchos como que no sabían cuál era la voz de Sinon que realmente ahí si salió la voz de Sinon que también es la que se ve en esta segunda temporada que igual ya está completamente en español en la página de Fumination pero pues bueno simplemente es la noticia de esta película de Sword Art Online Ordinary Scale y simplemente ya esto simplemente es una oportunidad para la gente que no lo pudo ver pero pues bueno comenzamos ya con lo más importante realmente de que es lo de Sword Art Online Probecybe bueno eso si es lo más importante por así decirlo del video para aquí a los que nos interesa ver esta película que es que bueno al parecer se ha comunicado por así decirlo que Annie Plex de Estados Unidos y Fumination que al parecer ellos han informado de que la película de Sword Art Online este Probecybe o como ya vemos esto en español este área de una noche sin estrellas pero pues bueno la noticia es aquí de que Tia ahora tiene una nueva fecha de estreno programada que realmente pues bueno simplemente es una mala suerte que hayamos tenido que se haya cambiado la fecha realmente porque recordemos que en el video incluso pasado mencioné de que la fecha de estreno de esta película que incluso se vio esto en un catálogo estaba supuestamente era una pequeña disquefiltración pero técnicamente estaba en su catálogo así que ya era por así decirlo ya era oficial de una manera u otra pero pues bueno confirmaron que según iba a estar el 10 de febrero supuestamente porque eso se vio en un catálogo de las próximas reservaciones aquí de Cinepolis de México pero al parecer pues no simplemente ya Fumination lo confirmó de que en vez de ser en febrero pues ahora será el 10 de marzo o sea habrá que igual esperar un mes para ver esta película y ojalá y esperemos que no la vuelvan a posponer y ojalá aunque no creo que la vuelvan a posponer pero pues bueno esperemos que no la pospongan ya pero pues bueno de hecho hay un dato aquí medio curioso porque si ahora mismo van incluso al catálogo de las próximas reservaciones en Cinepolis aún pone ahí de que la película si se va a estrenar el 10 de febrero pero pues al parecer esto ya lo estarán actualizando entre estos 10 porque no creo que se esperen a más a que la gente ya al 10 de febrero pues compre los boletos cuando realmente pues la película puede estar el 10 de marzo realmente pero bueno eso habrá que esperar evidentemente y pues bueno también otra noticia importante sobre la película de Sword Art Online Progressive pues bueno simplemente es de que ya tenemos quien va a ser la voz de Mito realmente y que esto es muy importante realmente porque bueno ya también como les dije antes en el video pasado que Fumination y en esta incluso en el catálogo de Cinepolis ya habían confirmado que la película de Sword Art Online Progressive este iba a estar con un doblaje o sea doblada al español y que evidentemente esto va a llegar a los cines de Latinoamérica e incluso ya aquí también mencionan aquí lo del reparto que evidentemente el reparto ya es más conocido porque quien hace la voz de Asuna y Kirito esos van a ser los mismos que pues la voz de Asuna es esta chica que se llama Alejandra de Lint creo que se llama así es la que hace la voz de Asuna esta no va a tener ningún cambio y también la voz de Kirito pues no va a tener ningún cambio en esta película o en este doblaje más bien va a ser el mismo que lo hace que es el que hace a Meliodas y evidentemente a Kirito que es este Luis Leonardo Suárez creo si no mal recuerdo se llama creo que si se llama así pero bueno son los que hacen la voz de Kirito y Asuna y también aquí se menciona cuál va a ser la voz de Mito y la voz de Mito es la de Montserrat Mendoza que a esta chica ya la hemos visto bueno no sé si la han visto ustedes en varios ahí películas dobladas al español que por ejemplo una así que se me ocurre es la de mi villano favorito que es la voz de Argo si no mal recuerdo no me acuerdo es la de Argo que es la de Lentes y hace un personaje ahí creo que también de LOL no recuerdo muy bien para gente que no sepa cuál es LOL es League of Legends hace un personaje que ahorita lo voy a estar poniendo aquí en pantalla si quieren busquen los audios de este personaje con los de Argo o algo así porque son como que las voces más parecidas que yo le podría encontrar a Mito pero evidentemente esto ya lo sabremos cuando se estrene la película completamente aquí en español a los cines de Latinoamérica ya veremos como tal cual será la voz de Mito pero bueno ya confirmaron que el reparto del latino pues bueno va a estar esta chica que es Monserrat Mendoza que realmente ha hecho muy buenos doblajes también en varios otros animes que ahorita no recuerdo cuáles son pero los que se me vienen a la mente son estos que es la de Argo de mi villano favorito y la de LOL que es la de ay no me acuerdo como se llama bueno ya los voy a poner aquí en pantalla por si la gente quiere ver y buscar cuáles serían estos pero pues bueno simplemente estas todas las noticias chicos y pues bueno simplemente hay que agradecer esto a Fumination por traernos esto realmente bueno pues traer simplemente tanto la película como las temporadas completamente en español y aunque esas temporadas ya las vimos técnicamente ya las teníamos antes simplemente pues sería como un doblaje perdido por así decirlo o yo lo llamo así tanto de la segunda temporada como de la película pero pues bueno también ojalá y esperemos si con esto va bien o tiene éxito a lo mejor la película pues tal vez se puedan animar en doblar al español este Alicization pues para la gente que le guste ver el anime completamente en español latino pues al parecer y ojalá no hay nada confirmado aún simplemente es una teoría que tengo si les va bien tal vez pueden que se animen a traerlo al español pero simplemente esto ya lo dirá el futuro simplemente eso ya lo veremos evidentemente no creo que te lo traigan de aquí luego luego terminando la película pum doblaje del español de Sao Alicization evidentemente no va a tomar mucho tiempo y ver también si Fumination se anima bueno pues intentar traducir bueno perdón intentar doblar al español esta temporada y más las otras que están pero pues bueno estas son todas las noticias chicos espero que les haya gustado el video ya sabemos que me puedes apoyar con un like con un comentario con todo lo que quieran también te recomiendo que te suscribas al canal porque como dije antes voy a estar subiendo videos más seguidos ahorita de Sword Art Online porque estoy hablando de información muy interesante realmente por la gente que le interese pero pues bueno esto es todo chicos espero que les haya gustado el video chicos así que un saludo y hasta la próxima adiós